El domingo este tuvimos en Reconquista con la octogésima octava. Ustedes van ahí, van pisando los talones. Así es, en nuestra octogésima Expo Rural, en nuestro 80 aniversario también de la Sociedad Rural. O sea, tenemos 80 años de vida y de exposición, lo cual creo que no es poco y nos toca, bueno, el orgullo de poder llevarla adelante este año. ¿Por qué se fueron dando las dos al mismo tiempo, Mariano? Bueno, ¿por qué tanto la Sociedad Rural habilitaba una y otra cuestión? No, bueno, creo que en su momento, cuando se inicia la Sociedad Rural, hace 80 años atrás, era un sector mucho más ganadero, en donde las exposiciones recién empezaron a aparecer por la zona y se fueron desarrollando año a año, fue creciendo e interrumpidamente, y es como dice Hermig, es lo que nos llena de orgullo y nos alegra y que hoy nosotros, como hablábamos hace un ratito, siendo tan jóvenes, estemos realizando la octogésima, la verdad que es un orgullo enorme. Pero ahí viene la doble pregunta. A veces la gente mayor o adulta, no es porque quieran no darle lugar, sino que se siente joven. A ver, una persona de 50 años es joven. Hoy, de 60, se pone a construir y a trabajar. A ver, ¿y por qué se dio este lugar que se les dio a ustedes? Bueno, venía un grupo empujando hace 8 o 10 años atrás, lo hablábamos hoy atrás de cámara, con mucha gente grande por ahí a la cabeza en su momento, nosotros empujando de atrás. Si bien el cambio generacional se estaba dando en todos los ámbitos, y bueno, por ahí la rural no lo había tomado al 100%, creo que tuvimos esa impronta, fue un grupo, y es un grupo que venía construyendo, muy sólido. Creo que los mayores vieron eso, y como digo yo siempre, hoy con el apoyo de la gente más grande, de la experiencia, y con el émpito y las ganas de trabajar y de meterle el pecho, como se dice en lo criollo, bueno, fue saliendo y fueron saliendo estas cosas que realmente se fueron dando cosas muy grandes y muy lindas. María Herminia, y hacemos una semblanza de lo que han sido los 80 años de la sociedad rural. ¿Qué hitos podemos marcar? Bueno, realmente hay mucha historia en la sociedad rural de San Justo, siempre con la defensa del productor y sus intereses a la cabeza, desde el año 44 trabajando. Un gran hito, y que también retomamos nosotros hace algunos años, tiene que ver con la fundación de la Escuela Agrotécnica de San Justo, para la cual la rural y sus directivos hasta tomaron créditos en cabeza propia para poder llevarla adelante y después donarla. Armaron la Escuela Agrotécnica. Armaron la Escuela Agrotécnica, así es. Le donaron el campo, todo lo que necesitaran en ese momento para poder hacerla. ¿Cuánto hace esto? No me acuerdo exactamente los años. ¿40 años, 20 años? Debe hacer 30 años por lo menos, sí. Pensando a futuro, que tuviéramos un lugar ahí para que no se fueran a otro espacio. Totalmente, totalmente, poder formar a nuestra gente. ¿Quién fue el visionario? Bueno, había una comisión importante ahí, y puedo decir con orgullo que mi padre también estaba en esa comisión, algo que hemos dado y heredado. Pero esa gente fue muy visionaria en todo su sentido, en la institución que crearon, en la infraestructura que desarrollaron. Tenemos planos que había pensado para largar cosas que uno no puede creer que la pensaron en esa época. O sea, podemos decir que hemos tenido gente visionaria en nuestra institución, que la hicieron fuerte. La Rural tuvo años muy fuertes, donde han venido autoridades de todo el país, donde la ganadería que se remataba en nuestras instituciones era de primer nivel y sigue siendo algo que tratamos de sostener. Pero si bien ha tenido sus vaivenes, como todo, como toda institución que está formada por personas que van y vienen, nadie se puede... Persona y un país. Y un país, como la Argentina, totalmente. Que te da todo, pero que de repente... Sí. Te complica todo. Te complica todo, tal cual. Donde podríamos ser realmente una gran potencia. Y bueno, esperemos que de a poco eso siga su evolución y de a poco seamos un país donde las cosas se hagan más fáciles de lograr. ¿En qué lugar está para que la gente, que no es de San Justo, obviamente, allá tenemos la 93.3, y además te tengo una promesa, allá tengo una. Llevamos 95 cámaras, tenemos que llegar a la 100. ¿Vos sabés que parece ser que la 96 va a ser de...? ¿De...? San Justo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Tiene que estar. Los quemé al aire, ya sí. Tiene que estar, por supuesto. No, no, no tengo duda, no tengo duda que va a ser así. Lo vamos a lograr, sí. Salimos de acá y lo gestionamos. Sí, el trabajo interinstitucional, además, que llevamos adelante... Aparte, porque, ¿cómo no mostrar San Justo? Portón... Portón del Norte. Del Norte, Santa Fe, sin abarte, con una enorme vinculación, Santa Fe, de San Justo, San Justo, Santa Fe. No, totalmente. Hoy tenemos también un intendente joven que trabaja codo a codo con nosotros y con todas las instituciones de la ciudad. ¿Cuántos años tiene? Nico debe tener 45, 46 años. Sí. Y, bueno, está desde el primer momento que arrancamos nosotros como comisión directiva, tanto con la rural como con otras entidades, y realmente San Justo ha crecido, y hoy, como le decimos, es una ciudad de eventos, y ha crecido en un montón de puntos, tanto en lo educativo, como hablaba hoy, de la escuela agrotécnica que se creó hace 40 años atrás. El año pasado se conformó el polo universitario, en donde hoy los adolescentes que terminan la escuela en San Justo tienen la posibilidad de capacitarse con terciarias o universitarias desde San Justo sin tener que viajar a Santa Fe, que hoy sabemos lo costoso que es para los padres tener un chico estudiando. Hoy también la rural es parte de ese polo universitario que va creciendo de a poco con mucho esfuerzo, pero tiene el objetivo y tiene una visión muy clara de lo que queremos, y lo que queremos para San Justo, y lo que queremos para nuestros adolescentes. ¿Qué pueden estudiar los chicos? Mirá, la primera que abrimos este año fue Mecatrónica, porque ya somos sede tanto de UNL como de UTN, gracias a Dios vieron el trabajo y la coordinación. Pero han hecho un avance tremendo. Sí, sinceramente sí, ya nuestros chicos este año están en su primer corte, en realidad hicieron el curso de nivelatorio, y ahora el primero de agosto inician las clases, y bueno, seguimos evolucionando, tratando de conseguirles que puedan cursar la mayor cantidad posible en San Justo, que tengan docentes que los acompañen, que tengan todo lo que necesiten, la contención, porque por ahí muchas veces para los chicos también es importante ese tema. Así que, bueno, como dice Mariano, desde el polo con... Voy a hacer un paralelismo. Sí. Quizás quien esté en mi lugar, voy a esta altura que no creo llegar, dentro de 30 años le haga un reportaje a otros que estén en el lugar de ustedes y digan, hace 30 años, como ustedes están hablando de aquella escuela agrotécnica, hubo un grupo de personas que trabajaron para que no nos fuéramos de San Justo, y trajeron acá la UNL, la UTN, se puede volver y se va dando. Totalmente. Y si eso se recicla, potencia la ciudad. Exactamente, esa es la idea. ¿Verdad, Vale? Sí. Muy bien. Esa es la idea. Esa es la idea, sí, de hecho. Sí, de poder... Lo que me parece que decían recién, de no tener que irse, de cuidar que el chico y los jóvenes no se tengan que ir de su tierra, que vengan a desarrollarse en su lugar, no tener que ir, porque no vuelven más después. Una vez que se fueron, no vuelven. Totalmente. Y aparte, el gasto de tener una pensión acá, yo digo pensión como en las viejas épocas, y si no, el que viaja todos los días son 100 kilómetros, y el tiempo que demandan esos 100 kilómetros, con una ruta hecha pedazos. No, el tiempo y el costo, que es muy elevado, y San Justo lo vive desde siempre, ¿no? La verdad que nosotros fue un trabajo duro, que sabíamos que lo necesitábamos, y bueno, la verdad que La Rural tuvo la suerte, junto con otras instituciones y con el gobierno de la ciudad, de poder ser parte de este pueblo universitario, y hoy realmente nos llenamos la boca y no paramos de nombrarlo porque creemos que es por ahí. ¿Horarios de la expo? Ah, bien. La expo va a arrancar el viernes 16, a partir de las 10 de la mañana, todos los días desde las 10 de la mañana, y con after hasta que termina. Con DJ, con música, con gastronomía, con espectáculo. Quiero decir, ¿no? DJ y todo. En La Rural. En La Rural. Quiero ir a las vacas contentas. Es un cambio importantísimo. Es un cambio trascendente. Yo le quería preguntar a Ermi también el tema de la mujer en el campo y fundamentalmente en instituciones como la sociedad rural. ¿Ha habido también una apertura, una posibilidad de que las mujeres tengan un rol preponderante? Sí, totalmente. Por lo menos en mi experiencia y en mi camino, la verdad es que sí. Yo empecé, si tengo que decir, mis primeros pasos. Yo estudiaba en Córdoba, en un ateneo de confederación, como sería CARSFE hoy aquí, pero Cartés allá. Y, bueno, también un grupo de gente nos vio trabajar y dijo, vengan. Y siempre nos enseñaron mucho. A mí me abrieron mucho el camino. Tuve un presidente que me dijo, vení conmigo a hacer todas las notas. Y me llevó a hacer notas con él. Y así fui aprendiendo a manejarme con los medios, a dar una nota, a responder, a hablar, a moverme. Íbamos a reuniones con políticos importantes y también. Y, bueno, después de eso me tocó volver a San Justo por la vida, por mi familia y demás. Y la verdad que en la rural también, sobre el que se enteraron, me dijeron, vení que acá hay un lugar para vos. Y con toda esta comisión joven, la verdad que también hemos trabajado mucho esto de la apertura de la rural. Que no sea solo una cuestión sectorial ni defensa de sus intereses, sino que sea una cuestión intersocial. O sea, que se entremezcle en la comunidad. Que haya una trama, digamos. Si bien la rural ha estado siempre a la par de la comunidad, que se note más, que podamos participar más. Formamos parte de este polo universitario que contamos hoy. Es parte del foro de producción y desarrollo que hemos formado todas las instituciones productivas y educativas de San Justo y el gobierno local. Entonces, de esa manera, pensar y trabajar en el desarrollo de San Justo. ¿Qué San Justo queremos de acá 5 a 10, a 15, a 20 años? Uno no se da cuenta, pero hay gente que ama su lugar, que además lo defiende y lo sueña. Que es tan importante como amarlo y defenderlo. Soñarlo significa la expectativa de decir, yo a los que vienen atrás les quiero demostrar que se tienen que quedar en San Justo. San Justo, como el trébol recién dijimos, como Coronda, donde yo vivía. Como cualquier localidad de la provincia que hace que se logre el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia es la clave para crecer. Exactamente, es la clave para crecer. Bueno, dijimos entonces, repíteme los horarios porque por ahí te lo... No, desde las 10 de la mañana, todos los días, viernes, sábado, domingo, desde las 10 de la mañana es la apertura de la muestra hasta que termina. Hasta que salga. Con música, con gastronomía, espectáculos musicales. Y hablando de espectáculos musicales, esta variedad, porque están Los Palmeras por un lado y Coino Yocan. ¿Yocan? ¿Cómo se dice? Coino Yocan. ¿A qué se debe? Espequemos que es un grupo underground. Sí, bueno, Coino Yocan, yo por ahí soy muy fan de TikTok y bueno, lo venía mirando en TikTok. Nos siguen muchos adolescentes en la expo y bueno, apuntamos a Coino porque sabemos que a los chicos más jóvenes les gusta bastante. Siguen mucho por las redes. Era de Buenos Aires, venía pegando. Como sabemos que Los Palmeras trae a toda la gente de todas las edades, desde el nenito hasta los abuelos, los padres. Y bueno, Coino más pensado para la noche, para el sector gastronómico, el sector de fiesta de esta exposición porque, como lo veníamos diciendo anteriormente, no solamente es una exposición comercial ni tampoco es una exposición agrícola ganadera solamente. Es industrial, es educativa. La verdad que es un fin de semana totalmente diferente en San Justo en donde te encontrás miles de actividades. Si lo ven en las redes del programa, realmente es muy amplio para todos los gustos, para todos los sectores. Y eso fue lo que nos fue dejando crecer de a poquito y también hablando del sentido de pertenencia, como vos lo decías hace un ratito. ¿Qué día van a estar Los Palmeras? El domingo a las aproximadamente 16.30 horas. ¿Ah, temprano? Sí, el domingo más temprano, porque es el día de cierre. La idea es que podamos disfrutarlo a pleno, que se extienda lo que haga falta y que ya no tengamos más que cerrar la expo con ellos. ¿Y Coino? Coino, el sábado. Ah, divino en los dos días. Sí, los tres días hay bandas. Hay bandas todos los días. Si ustedes miran el programa, desde el viernes, el sábado, domingo, hay charlas. Va a estar Alejandro Fantino el viernes a la noche, va a estar en la charla Sari el sábado al mediodía. ¿Viene Fantino? Viene Fantino. Vamos a tener rondas de negocios, test drive, bueno, garanja para los chicos, hay artesanos, hay comercio de todos los tipos y rubros que se les ocurran, porque realmente no es, como dice Mariano, no es una muestra ya tan tradicional, sino que todo el mundo participa, encuentra su espacio, se lo apropia y realmente, bueno, le da valor a la muestra también. Para aquellos que no son de allí, vamos por Ruta 11, ¿y hacia dónde tenemos que doblar? En ningún lugar, llegan a la rural derecho, una vez que pasan el semáforo, está la Shell y la rural. Ah, y no más. Ahí no más, sobre Ruta 11. Bueno, estaba viendo el pronóstico, 10, 11 y 12 grados, así que no va a haber frío. No, no, un poquito más, Dan, yo lo miré esta mañana. No, esa es la mínima, esa es la mínima. Ah, la mínima. Ah, pero ahí ya estamos con una... No, no lo sabemos en memoria ya. Nosotros ya lo tenemos estudiado. Yo te estoy diciendo que con esto vamos con pulvercito nomás. Al cual, con un chalequito a la noche y un trago y ya está. Con dos grados, te la cuento. La hemos pasado y la hemos pasado también. Y la hemos pasado bien. No, bárbaro. Bueno, está muy bueno esto. Estuvimos la semana pasada, bueno, hace un tiempo atrás, con la fiesta en el Becia, tan conocida del club El Alcón del Becia. Estuvimos la semana pasada con la octogésima octava edición de lo que es más o menos parecido. Reconquista. La de Reconquista. Ahora estamos con esta, tan linda, que proponen porque es más diversa por lo que estoy escuchando. Y que me imagino va a traer hotelería repleta para San Justo. Ya lo que es hotelería, justo veníamos hablando en el viaje, está lleno. La verdad que viene mucha gente de afuera. Tenemos entre expositores y patrocinadores 150 que van a estar, sería hoy tenemos agotado, tenemos todos los lugares ocupados, tenemos 150 empresas que hoy nos están acompañando. Año a año venimos creciendo en empresas y no solamente en cantidad, sino la calidad de los expositores. Porque realmente hace 15 días que vienen armando, realmente los estanes son de primerísima calidad. Hoy hablábamos con Hermes y digo, esto es como una agroactiva, una mini agroactiva, que somos muy agradecidos. Y aprovecho también para volver a agradecerle a todos los expositores y patrocinadores que confían en nosotros. pero realmente si vemos las imágenes que ahí veía que estaban pasando del año anterior, este año justamente vuelven a redoblar la apuesta a las empresas y la verdad que hasta nosotros mismos nos sorprende. Y en un momento difícil del país. Totalmente, totalmente. Qué orgullo, ¿eh? Sí, que sí trabajamos mucho el concepto, bueno el año pasado era nuestro lema de sinergia, de trabajar en conjunto, de entender la expo como una oportunidad para todos, en un momento trabajábamos porque fuera una gran vidriera, hoy tiene que ser, mucho más que una vidriera, tiene que ser un espacio de oportunidades. Así que, bueno, en ese sentido, los expositores también lo entienden, lo acompañan, apuestan, invierten, y bueno, siguen dándonos el sí. Ahí lo que se ve, es tomado de la parte superior, un dron, es impresionante. Estas son las fotos del año pasado. El año pasado. Es el polo universitario. Bueno, la verdad que nos dejaron con más ganas de ir. Con ganas de ir. Con ganas de ir. Miren lo que es, es una ciudad. En plena ciudad, una ciudad adentro. Hoy tenemos dos empresas metalúrgicas que están plantando dos tinglados. Estructuras reales. Estructuras hermosas en la calle principal, vendiendo sus productos, ¿no? El Naming Sponsor, que está armando un stand hermoso. Tenemos más de tres, cuatro stands que van a ser en doble piso para poder ver los shows desde cada uno de sus stands. La verdad que, y cada vez tenemos más empresas de afuera, no tanto lo local, que acompaña desde siempre, desde hace 80 años, pero también la gente que viene de afuera, y realmente hoy la muestra ha tomado una dimensión y una importancia dentro de la provincia. Ahí estamos viendo una de las estructuras de Tinglao Sisi que hoy está montando una superior. ¿Te invitaron al gobernador? Sí, sí. Me invito. Creemos que nos va a estar acompañando el día domingo. Estuvo allá en Reconquista. Sí. No va a perder la oportunidad con tanta gente. ¿Qué cantidad de gente va aproximadamente? Y no es fácil a veces cuantificarla porque nosotros trabajamos mucho el pase, que la gente vaya y venga, que pueda estar los tres días, que disfrute todo. Porque uno no trabaja un evento para un día, ni para un momento, ni para un show. No es el show de los palmeras. No, está bien, ahora entiendo. Es un fin de semana completo donde nosotros además tenemos niños que entran gratis hasta 10 años, jubilados que entran gratis viernes y sábado. Tenemos un montón de aspectos que por ahí no es tan fácil contabilizarlos en un número. Sí, pero es una multitud. Pero realmente es hermoso. Es una multitud de gente que nos acompaña. Y bueno, es lo que esperamos para este año también. Y el resto, los clubes, las comunidades, digo porque está Colón de San Justo, está San Justino, por decir alguno. Todos participan. Sí, tienen stand. San Justino tiene stand. De alguna manera ahí, fíjate, esa charla estaban participando los clubes con Hernán Montenegro, perdón, que participaban en esa charla justo ese año. Sí, es más que también. Sí, sí. Somos fuertes. Así que hoy, tanto con los clubes como un montón de otras entidades, tanto público como privado, trabajan el centro comercial, Feseco, que hacemos la ronda de negocio este año para darle valor agregado a todo lo que son las empresas que nos acompañan. No los vamos a llamar el lunes porque están para terminar. El lunes tenemos remate. Además, tuvimos que construir corrales porque este año tenemos tanta hacienda y cabañeros que quieren participar de nuestra expo que hemos tenido que construir un sector de remate de corrales nuevos para poder recibir la cantidad de animales que tenemos. Y el lunes son nuestros remates. Bueno, tenemos ya el jueves, tenemos remate televisado. Y el lunes tenemos remates de ovinos, caprinos y equinos y nuestro tradicional remate de reproductores de todas las razas. Chicos, de verdad, felicitaciones. Sí, sí, sí. Porque esto nos demuestra que es cuestión de poner, de tener ganas y de ilusionarse. No, totalmente. Nosotros estamos muy orgullosos y también caminando el predio, la verdad que la ilusión, año a año, aparte venís, tenés más ideas. Cada vez que terminás un año te ponés a pensar en el año siguiente y, bueno, de todas las actividades que tiene la rural, porque no solamente hoy tiene la expo, sino que tenemos actividades durante todo el año. Y, bueno, la verdad que vienen creciendo ampliamente. Y lo importante es que tanto la comunidad de San Justo como las empresas nos acompañan y eso es lo que nos da la fuerza para poder seguir. Bueno, viernes, sábado, domingo, desde las 10 hasta que aparezca el sol. Estuvieron acá el presidente de la sociedad rural, Mariano Zuckeli, que alguien te dijo, Marianito, es un crack. No sabemos quién es, pero a ver si ya después te lo voy a buscar. Acá preguntan el precio de las entradas. ¿Se puede decir? Sí, se pueden decir. El día viernes, 8 mil pesos. El día sábado, 10 mil. Y 20 mil, el pase para los tres días o el domingo, aquellos que solo quieran ir el domingo. Pero, bueno, invitamos, como te decía hoy, a que vayan a disfrutar toda la expo, las distintas actividades. Todo está incluido dentro de ese pase de 20 mil pesos para disfrutar todo el fin de semana, los afterlars, los espectáculos, las charlas, agrotendencias, que, bueno, no llegamos a hablar, pero también charlas de tecnología agropecuaria. Bueno, todo lo que hay durante el fin de semana. Bueno, más los shows de Los Palmeras y... Todo, todo incluido. Coino y Yocan. Todo incluido. Gracias, Hermi. Creo que te dice así. Hermi, sí. Hermi, Herminia. Gracias, Herminia. Rabaceda, que tiene una historia, es un apellido de campo, es un apellido con historia rural. También, también. Mi padre ha estado siempre en la rural, ha estado en confederaciones rurales también. Bueno, acá en la provincia ha sido ministro también. Ah, por ahí lo tenía. Por ahí sonaba. Por ahí sonaba Rabaceda. Y, en este caso, Mariano Zuckeli, que también es... ¿Luis Zuckeli era? Sí, hijos de Luis Zuckeli. Hijos de Luis Zuckeli. Bueno, chicos, la verdad, gracias por haber elegido aire. Gracias a ustedes. ¿Cómo fue la recorrida? Hermosa, la verdad, impresionante este lugar. Nos llevamos también montones de ideas. La verdad que divino. Felicitaciones, porque estudié primero acá y pasaba por la calle, y me acuerdo cuando estabas abajo. Sí, que era solamente vidriada. Sí, sí. Bueno, eso también se llamaba. Yo me acuerdo de eso, y esa trayectoria a ver hoy esto, la verdad que te felicito. Gracias, Mariano. No, gracias a vos. La verdad. Cerramos. No te olvides de ir a San Justo. Por favor, esta Expo Rural San Justo tiene un montón de posibilidades. Andá con tu familia, andá con tu pareja, andá solo, no importa, como quieras. Andá en grupo de chicos amigos. Este fin de semana, el sello lo pone San Justo. Estás en modo aire. Aire es en medio.